El Cable, que todos ustedes conocen, el principal operador de televisión por cable de Venezuela, ofrecerá a sus suscriptores el canal Telemundo, un canal, el único canal de entretenimiento, de variedades, de contenido hispano, 100% generado y producido en los Estados Unidos. La verdad que es un orgullo para Inter estar lanzando hoy en Venezuela este canal Telemundo Internacional. Ustedes saben, su canal matriz es Telemundo en el mercado hispano de Estados Unidos, es canal líder. Ya estamos convencidos en Inter que este canal va a tener éxito muy rápidamente, va a ser de los favoritos en la audiencia de nuestros televidentes. Telemundo trae un contenido que es muy atractivo para el mercado venezolano, es un contenido que definitivamente se va a posicionar en el top ten muy pronto, y ustedes van a poder disfrutarlo a través de este mercado. Estamos supremamente contentos, orgullosos, a los ejecutivos y a todos los que trabajamos en Telemundo, más de esas 3.000 trabajadores que representan a nuestra compañía, de frente y detrás de las cámaras, en conseguir una ventana finalmente en Venezuela. Y somos el único, digamos, espejo real de la comunidad latinoamericana en el mundo. A continuación, les presentamos un video, un pequeño video que representa lo que va a ser nuestro canal a partir de esta noche. Muchísimas gracias. Somos la señal de TV de Paga de Telemundo, una división de NBC Universal, y queremos que nos conozcas. Con nuestra señal llegamos a más de 3.5 millones de suscriptores en 18 países, desde México hasta Argentina. Es difícil imaginarse a tantas personas juntas mirando nuestra pantalla. Pero no tenemos tiempo para detenernos. Seguimos creciendo. En Telemundo Cable encuentras todo lo que te gusta. Las telenovelas de mayor audiencia que te hacen soñar y vivir emociones fuertes. Los más interesantes programas de variedades. El mayor entretenimiento para la familia. Ofreciendo entrevistas exclusivas con tus artistas favoritos. Información divertida para comenzar cada mañana. Y casos de la vida cotidiana que hay que ver para creer. Series propias, reality shows y programas musicales como los premios Billboard. También tenemos las noticias de último momento. Millones de latinos ya conocen el talento de nuestro canal. Un talento multicultural. En Telemundo Cable tenemos el don de mezclar el carácter internacional con un aire local. Por ello la audiencia se identifica con nuestro contenido, sin importar de dónde provenga. Vivas donde vivas, llegamos a tu corazón. Los invito para que vean y compartan esta nueva aventura. Creo que una de las cosas que ofrece Telemundo es eso, el hecho de ser multicultural. Es un canal hecho con mucho cariño, con muchos avances tecnológicos y con todos los requerimientos que ustedes saben, con la cual debe hacerse la televisión. Pero es un canal que permite que nosotros mostremos el alma. El alma. Me gusta un canal que no es un televisor vacío con algunos colores brillantes. Aquí ustedes van a ver grandes producciones donde el alma latina se va a exponer. No importa de dónde vengas, eres nuestro hermano y por eso las ventanas y las puertas del mundo están abiertas para que se vean reflejando en ello. Gracias por ser parte de este gran lanzamiento. Así que disfruten y aquí nos quedamos con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias.